Hola amigos, les traigo la aplicación que necesitan para ver películas gratis. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a Chorme. Muy bien, está cargando. Bueno, vamos a que me dé un chile a cámara. Bueno, amigos, lo segundo que vamos a hacer es ir a buscar. Muy bien. Déjame poner la cámara para que me puedan ver quién soy. Bueno, está cargando. Como ven, el internet está muy lento. Bueno, tienen que esperar. Muy bien. Bueno, mejor vamos a entrar. Bien, entraremos a Chorme. Enfocaremos en Google. Repolis Plus. Repolis Plus. Miren, Repolis Plus. Como ya no está cargando. Vamos a dejar que cargue. Lo primero que vamos a hacer es darle al primero. Al primero. Acacamos. Aquí podrán ver películas gratis. Lo que sea gratis. Cualquiera película. Y no dude. Si usted quiere, me cree. Pero no lo dude, por favor. Lo haremos a InDescran. Pero como ya yo lo tengo. Muy bien. Después que le den ahí. Lo buscaremos aquí. Mirenlo aquí. Repolis Plus. Esperen que cargue. Lo buscarán en archivo. Después cogerán la app. Y entrarán. Muy bien. Muy bien. Déjame ver una cosa. Bueno. Amigos. Como me ven. Me ven aquí. Y ahora que quería para que me puedan ver mejor. Entraremos a Repolis Plus. Está cargando. Como ven. Está cargando Repolis Plus. Lo primero que tendrán que hacer cuando cargue. Es buscar la película que quieran. Cualquiera. La película que dice que van a salir en cine. La pueden ver aquí. Miren. Les muestro. Vieron que Los Increíbles 2. Esto lo dice en cine. Pero esta aplicación tiene la resolución. Y es 50. No tiene que pagar cuenta. Le daremos a Buscar. Esta aplicación es solo gratis. Es gratis de aplicación. Buscaremos Los Increíbles. Los. Está cargando. Se va para abajo. Los. Borraremos de nuevo. Los. Increíbles. Increíbles. Pero aquí. Lo. Lo. Enseñaré de nuevo. Muy bien. Buscaremos. Los. Increíbles 2. Aquí está. Míralo ahí. Como ven. Los. Increíbles. Para que vean que me mentira. Lo pongo. Le damos aquí. Es 50. Le digo. 50. Vemos a. Oper Latino. Perdón. Lat. Bien. Estamos tocando. La película ya casi va a empezar señores. Aquí viene. Está cargando. Recuerden que tienen que tener internet. Yo tengo paquetico puesto. Alguna persona creen que es igual. A YouTube. Pero no es igual. Porque aquí se pueden ver películas que salen en cine. Y en YouTube no. Muy bien. Está cargando. Le damos a. La parte que queremos. Como ven. Yo quiero ver la primera. Porque. No la he visto toda. Y señores. Aquí acaba. El video. Nos vemos. Adiós.